Un partido de fútbol recientemente en Hong Kong estalló creando tensiones geopolíticas. Una multitud terminó decepcionada cuando la superestrella argentina del Inter de Miami, Lionel Messi, no salió al campo. Su decepción pronto se convirtió en ira cuando, unos días después, Messi jugó en otro partido en Japón. Los medios de comunicación estatales chinos, los políticos de Hong Kong y los fanáticos frustrados interpretaron el acto como una señal de falta de respeto, lo que sugiere que había razones políticas tras la ausencia de Messi. Dos partidos amistosos argentinos que estaban programados para tener lugar en China en marzo han sido cancelados. Algunos funcionarios de Hong Kong han exigido una explicación y disculpa del jugador, mientras que los fanáticos afirmaron que Messi ya no debería ser bienvenido en China. El fútbol ha hecho estallar tensiones subyacentes en el pasado, con consecuencias políticas duraderas. En 1990, un partido entre el equipo de Dinamo de Zagreb y la Estrella Roja de Belgrado estalló en violencia entre los aficionados y la policía. Algunos creen que la violencia desencadenó la consiguiente guerra de independencia de Croacia, 1991 a 1995. Pero un caso en particular tiene la reputación de ser una guerra que se inició tras una serie de partidos de fútbol. En 1969, El Salvador y la vecina Honduras se enfrentaron tres veces en las etapas de clasificación de la Copa Mundial de la FIFA de 1970. Los dos partidos que tuvieron lugar en Tegucigalpa, 8 de junio, y San Salvador, 15 de junio, se vieron empañados por la violencia entre los aficionados. El mismo día del tercer partido, en la Ciudad de México el 29 de junio, el gobierno salvadoreño cortó los lazos diplomáticos con Honduras. La acción militar comenzó dos semanas más tarde con un bombardeo aéreo y una invasión terrestre, antes de llegar a su fin después de que se negociara un alto el fuego cuatro días después. Por su brevedad, el conflicto se conoce como la Guerra de las Cien Horas. Por supuesto, sería una tontería buscar las causas de la guerra en una entrada dura, o en decisiones cuestionables de los árbitros. Más aún, reducir las causas de la guerra a un partido de fútbol es una falta de respeto a los recuerdos de los miles de civiles desplazados y muertos en el conflicto. Por esa razón, por muy cruciales que pudieran haber sido estos partidos para esa guerra, es esencial entender el contexto más amplio en el que tal escalada de conflictos se hace posible. El Salvador es una fracción del tamaño de Honduras. Pero, a pesar de la diferencia de área, el Salvador tiene una población mucho mayor. A principios del siglo XX, los agricultores salvadoreños comenzaron a emigrar a Honduras en gran número, principalmente debido a la mayor disponibilidad de tierra al otro lado de la frontera. En la década de 1960, el tema de la propiedad de la tierra había alimentado la tensión social en Honduras contra la gran población de migrantes salvadoreños. La Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras se creó para promover una reforma agraria destinada a expulsar a los campesinos salvadoreños de las tierras hondureñas. Esto permitió a los grandes propietarios, incluidas empresas extranjeras como la United Fruit Company, con sede en Estados Unidos, aumentar su cuota de propiedad de tierras cultivables. Después de un golpe de estado en 1963, el entonces presidente hondureño, el general Oswaldo López Arellano, persiguió los intereses de estas élites agrarias a través de la supresión de la oposición política y la violencia institucionalizada sistemática. La brutal represión de Arellano de los movimientos campesinos, con un sentimiento nacionalista directo contra los salvadoreños, causó el desplazamiento de miles de trabajadores rurales en los años anteriores a esos partidos de fútbol. Esta es la razón por la que la investigación sobre el tema generalmente se refiere al conflicto como la guerra de los desposeídos. El nivel de violencia contra los salvadoreños llevó al gobierno de El Salvador a acusar formalmente a Honduras de genocidio. La comunicación enviada por el canciller salvadoreño para informar a Tegucigalpa de la ruptura de los lazos diplomáticos en 1969 enmarca claramente el conflicto en estos términos más amplios. En esta república, a Honduras, todavía hay homicidio, humillación y violación de mujeres, desposesión, persecución y expulsión en masa que han atacado a miles de salvadoreños simplemente por su nacionalidad, en eventos que no tienen precedentes en América Central, ni en América en su conjunto. Los partidos de fútbol simplemente añadieron un elemento de movilización que contribuyó a escalar un conflicto ya existente. El número de campesinos salvadoreños desplazados después del conflicto llegó a cientos de miles. Después del alto el fuego, El Salvador tuvo que lidiar con esta gran población de refugiados. El conflicto también aumentó el sentimiento nacionalista salvadoreño y el papel político de las fuerzas armadas, preparando el escenario para las disputas políticas de la década de 1970 que culminarían en la guerra civil salvadoreña en 1979. Muchos de los refugiados salvadoreños ya tenían experiencia en la organización política de las disputas por la tierra en Honduras y terminaron uniéndose a las fuerzas populares de liberación de Farabundo Martí. Esta fue una facción del Partido Comunista Salvadoreño que más tarde se convirtió en una organización militar de izquierda con el apoyo de Cuba y la Unión Soviética. La idea de que el fútbol comenzó una guerra es errónea. La violencia en esos partidos en 1969 no se habría intensificado sin el contexto sociopolítico más amplio de la desposesión violenta. A falta de un contexto similar, las declaraciones de los fanáticos frustrados que esperaban ver a Messi en Hong Kong no se intensificarán. Esto no quiere decir que el fútbol carezca de relevancia política. La reacción inflamada de los fanáticos y las autoridades chinas muestra el efecto que una declaración política por una celebridad puede tener en la política global. El propio Messi publicó recientemente una declaración en Weibo, el sitio de microblogging más popular de China, negando cualquier motivación política por no jugar en Hong Kong. Messi ha evitado involucrarse en la política, especialmente durante las acaloradas elecciones generales de Argentina en 2023. Escuché que no había querido jugar por temas políticos y muchas otras cosas que no tienen nada que ver si hubiese sido así. Directamente no hubiese viajado ni a Japón ni hubiese ido tantas veces como fui a China en diferentes ocasiones. Desde que empecé mi carrera tuve una relación muy cercana, muy linda con China. Pero otros han hecho lo contrario. Tal vez el ex delantero del Chelsea, Didier Drogba, que pide un alto el fuego en Costa de Marfil en 2007 pueda servir como un ejemplo inspirador de cómo los futbolistas pueden usar su popularidad para influir en la política global e incluso detener las guerras.